Campa, que viva el Campa, un cabalero con tradición Campa Y vuelve La New Bolivia Va Yo soy un vagabundo, que ando por el mundo, derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón Me gusta la farra, las mujeres buenas, beber con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, con el corazón Y a mi me gusta la barranca, a mi me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gusta la barranca A mi me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Yo Nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Yo No le corro a nadie Nunca un millo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la farra, las mujeres buenas Beber con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, con el corazón Y a mi me gusta la barranca Y a mi me gusta la barranca A mi me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gusta la barranca Y a mi me gustan las mujeres Y a mi me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y a mi me gusta la barranca Si tan le gustan mis placeres Y a mi me gusta la barranca Y a mi me gusta la barranca Y a mi me gustan las mujeres Que escuchan una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Que escuchan una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las mujeres Que escuchan una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!